Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Project Zomboi Bueno chicos, hoy vamos a empezar este gran juego Bueno, para los que no lo sepan, es un juego de zombies Que está basado más o menos en la vida real No existen zombies, ¿no? Pero sí que vamos a pasar frío, hambre Ya iréis viendo el juego Bueno, supervivencia No sé si hacer una serie, pero sí por lo menos Grabar el primer episodio con una pequeña guía Y ya si queréis podemos seguir, si os gusta pues Pues ya seguiremos haciendo episodios Bueno, nombre de la partida Pues vamos a poner The Trony Vamos a poner mi nombre Vale, y elegir mapa del mundo Elegir mapa del mundo Vale, este es un poquillo más arriba Y tendríamos agua Pero bueno, yo prefiero el mapa clásico Yo creo que este es el mapa más Vale, nombre de Trony Y apellido de Trony también No sé qué es lo que pone Así que de Trony O Trony podría ser nombre Pero bueno Vamos a ponerlo completo Vale, skin Vale, la piel No, no queremos nada de pelo en el peso ni nada Vale, Asin está bien Yo creo que Asin el pelo está bien Vamos a mirar Qué más tenemos Vale, este está bien Yo creo que este Así Vale, tipo de barba Ninguna Siguiente Vale, aquí Llegamos aquí Profesión Vale, os lo voy a explicar para que no lo sepáis Mira, desempleado No tendríamos ninguna Aquí son todas las habilidades Por ejemplo, algunas necesitas comer más regularmente Las rojas son las malas Y las verdes son las buenas Y estas serían las que hemos elegido Por ejemplo, bombero Tendríamos rompe la puerta El doble de rápido Este tiene más puntería Este no le afecta las condiciones atmosféricas Construye barricadas más rápidamente Y menos probabilidad de que Rasguños o mordicos Atraviese la piel Vale, y sueño ligero Se mantiene alerta Y necesita dormir poco Yo por mí cogemos esta Porque Aparte de que tiene estas dos Que son muy buenas Vale, pero no le vamos a poner ninguna de estas Así que vamos a darle a jugar Bueno, la verdad que es un juego Que me gusta mucho Y tenía ganas de subirlo Pero con esa de Far Cry No sabía No sabía si subirlo Pero Me decidió que sí Bueno, por lo menos Un vídeo así Una pequeña guía Si queréis Pues ya seguimos Vamos a ver si empieza Vamos a ver Vale, ya estamos aquí Vale, vamos a Quedarnos aquí No nos vamos ni a mover Aquí Si miráis aquí a la derecha Las guías de supervivencia son Voy Contrólate Paso 1 Contrólate No vas a sobrevivir mucho Si no respiras hondo Y aprende lo básico Paso 2 No corras Los supervivientes Que corran Llegarán Antes al encuentro con su muerte Paso 3 Precisión Carga y suelta Vale, esto es para pegar Vamos a ir Más rapidito Porque La verdad que el tiempo va pasando Como pues en el agua El agua limpia es vital Para sobrevivir Vale, los zombies romper ventanas Si no sabes que hacer Abarricadas Vale, que pongamos cortinas Las ventanas La comida se Como que se empieza a pudrir Esto es para ordenar tu equipo Vale, ya no habría ninguna Más Ese sería el básico Vale, aquí tenemos Las cosas que hay Vale, por ejemplo Aquí estamos en la estantería Hay dos estanterías Pues dos Dos de esto Y esto sería el suelo Esto sería el frigorífico Así Vale, vamos a coger Toda la comida En azul Porque está fría Vale Vamos mirando Por todo Patatas fritas La sartén Sirve como arma Vamos a equiparnos La de primera También sirve el tenedor Pero Llega menos lejos Vale Todas las patatas Y todo esto Toda la comida es buena Vale Abrelatas Esto ya veréis más adelante Que hay latas por ahí Y hace falta abrirle Todo eso No se come Vale, mira Latas de judía Y ya con el abrelata Podríamos abrirlo Si no, no Vale Pues seguimos más adelante Vamos a mirar Que tenemos por aquí Libro Revista Y hoja de papel La hoja de papel Si tenemos lápiz o boli Podemos pintar Y todo eso Porque también Nos podemos aburrir Y con el libro De las revistas Pues no nos No nos aburriba Así que vamos a coger un libro Ya esto Tampoco vamos a cargarnos mucho Porque esto Aunque ponga aquí 5 de 8 No es que tengamos 5 cosas Sino que Son como 5 kilos de 8 Aquí por ejemplo Tenemos 0,6 kilos 0,5 Así Y mientras que se va acumulando Pues Llega hasta Cuando llegue hasta 8 Llega más lento Y nos calzaremos más rápido Vale Aquí hay dos puertas No es normal Que salgan zombies En la casa que salimos Pero por si acaso Mira Aquí Antidepresivos Pasta de dientes No sirve para nada Las sábanas Y las tiritas Son buenas La verdad Las sábanas para Para que los zombies Nos vean desde afuera Las ponemos en las ventanas Y las tiritas Pues cuando nos muerdan Y todo eso Para los rasguños Aquí no sé Si tendremos algo Vale Palanca Vale Pues la verdad No la vamos a coger todavía Porque pesa un montón Y la palanca Pues sirve Pues para pegar más fuerte Es un arma Creo yo Yo creo que no sirve Para nada más Vale Aquí no tenemos Ningún cajón Por aquí Nada Aquí no hay nada Y aquí Hay una musila escolar Vale Si le damos a poner En la espalda Esto es nuestro inventario normal Y aquí tendríamos la musila Para 15 huecos más Así que Como Al tenerla aquí Ya van 7 de oso Vamos a meter algo De comida O O algo Vamos a meter En la musila Vale Tirita Vamos a meterlo casi todo Para que Para que no pese tanto Vale Así más o menos Que esté equilibrado Por aquí No hay nadie Vale Aquí tenemos dos puertas del mar Y vale Otra musila Pero ya no podemos llevar más Zornífero Vamos a cogerlo Y nos metemos la musila Y aquí Un bate de béisbol Bueno El bate de béisbol Que la verdad Es bueno Pero prefiero La sartén Vale Daño Hace ese poquito De abajo Y este Vale Hace mucho más daño Y pesa un kilo más Así que vamos a cogerlo Si vamos a meter Vamos a meter la sartén aquí Y esta nos la vamos a equipar De primera Que sería ponernos En la mano Y ahí Ya tenemos el bate de béisbol Vale Y aquí Anagésicos Vamos a cogerlo Rata muerta La verdad Que eso sirve para trampa Aunque parezca Aunque parezca asqueroso Vamos a coger la toalla También por si llueve Secarnos Porque Es que este juego Tiene muchas cositas Y la verdad Que así Hace que el juego Sea mucho más chulo Vale Yo creo que no vamos a coger La rata sirve para hacer trampas Y coger animales Y también Creo que si lo cocinas Te lo puedes comer Pero Como que es mejor Para las trampas Es mejor comer otra cosa Aunque si no hay nada Yo prefiero utilizar Prefiero utilizar El ratón para A ver si me sale Perdón Para las trampas Para tener mejor comida Vale Hemos salido en un barrio Que me gusta La casa Uy la casa El mapa es grandecillo Pero Hemos salido en el barrio Que a mi me gusta Así que vamos a Uy hay un bug ahí Mira La cabeza Vale Y hemos salido En uno de los barrios Bueno Así que vamos a ir A la casa Que yo ya tenía pensado ir Pero si hemos salido al lado Pues mejor Vamos a ir lentito Porque si corremos Nos cansamos Y es mucho peor Y ahora mismo No vamos a ir registrando En ninguna casa Hasta que tengamos Un refugio Oh Me han mordido Me han mordido Pero no me ha No me han hecho daño Porque la verdad que El bate pesa mucho más Y es más lento Así que vamos a guardarlo Ya que estamos Y vamos a coger La sartén Equipar de primera Nos la estamos equipando Mientras que andamos Ahí Ya la tenemos Bueno La casa que yo quiero Estaría aquí al lado Si vemos la flecha Es esta me parece Y si veis Si veis algo negro Es porque Lo que es negro Es la sombra Del árbol Y no la veríamos detrás Mira ahora mismo No vemos estos zombies Y si miramos para allá Ya los veríamos Y desaparecerían estos Porque Es como en V A donde está mirando Tu personaje Bueno Ahora mismo Lo que deberíamos de hacer Es matar a todos estos Si queremos entrar en la casa Porque Si no van a romper Las ventanas Y no queremos eso Porque Entran por la noche Vale Está detrás de Ahí Estaba detrás del árbol Vale Vamos a mirar Hay que ir mirando Para adelante y para atrás Porque no pueden venir Por la parte Y no los vemos Ahí Vale Vámonos 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 Ahí Si te Si estás muy cerca de ellos Es como si te agarraran Y corres más lento Ahí Vale Vale Viene el otro Vámonos A irnos para atrás Y a descansar un poquillo Es que ahora mismo No Ahora mismo estamos bien Vale Hay uno que corre más que otro Vamos a esperar Este que corre más Joder No muere Tardemos un poquito No pasa nada Mientras que no nos mate Ahí Vale Ya hemos matado a otro Poquito a poco Poquito a poco No hace falta También si nos alejamos Mucho de ellos A lo mejor no nos ven Pero bueno Vamos a intentar matarlo Vámonos por aquí A ver si no nos ven Por la casa Y a ver si esta Ventana está abierta Bien Si le damos a like Pulsado Entramos del tirón No hace falta Darle con el ratón Vale Ya tendríamos Ya estaríamos dentro De la casa Y si veis aquí Cocina para expertos Y pesca para maestros La pesca ahora mismo En esta ciudad No sirve para nada Porque no No hay lagos Ni nada Y la cocina para expertos Es muy avanzada Así que todavía no Yo creo que en realidad Deberíamos de salir ¿Veis? Porque están golpeando Esto y no queremos Que rompan la Vale, vale Hay que matarlos No sé cómo la verdad Pero hay que matarlos Ahí Uno menos O fuco los bugs Bien La verdad es que No sé por qué Ahora está habiendo Muchos bugs Pero bueno Esto es más que no Una guía básica Tampoco vamos Que no lo vamos a tener Todo el día Porque es una guía básica Para que Para que veáis Para los que no sepáis jugar Vale Ahora mismo Esto no lo queremos Para nada Y aquí ¿Qué más tenemos? Eh, eh, eh Carpintería avanzada Vale Y más libros Bueno Vamos a Eh, que aquí hay otro Vamos a por este Antes de que rompa la ventana Porque como rompan la ventana Entre el ruido Que vienen más Y que Hombre Podría entrar Por la noche Vale Yo lo que pasa Es que soy un desastre Y dejo la puerta abierta Y puede entrar Un zombie Pero bueno ¿Veis? Le podemos dar Clic izquierdo Con el ratón O también Le podríamos dar A la E Y se abre Mucho más rápido Vale Bueno Aquí no creo que haya nadie Pero por si acaso Vale Vamos a ver Toda la comida Y vamos a meter La comida Como el huevo En el frigorífico Las cosas que se puedan pudrir Vale Eh, yo creo que no hay nada más ¿No? La mayonesa Y yo creo que nada más Vale Vamos a ir mirando aquí Mira Tenemos Bolsa de basura Que más adelante Podríamos recolectar agua Porque A medida que van pasando Los meses Van El agua y la luz Van desapareciendo Vale Y mira Si veis aquí Pone algo hambriento Vamos a comer Todo Nos lo comemos Y ya estaríamos Poco alimentados Pero podemos seguir alimentándonos Por ejemplo Mira Latas de judía Nos las ponemos en el inventario Tenemos que hacer esto Ponernos En el inventario Y Aquí tenemos También tenemos que tener El abrelata En el inventario Y ahora Le damos aquí Aquí Perdón Abril lata Y se abriría Y ya la podemos comer Nos lo comemos todo Y ya estaríamos Bien alimentados Bueno Estaríamos alimentados Luego está bien alimentado Muy bien alimentado Sería más Y podemos beber agua En el grifo Aunque el agua se gasta Por eso hay cuenco Y todo eso Para ir a las otras casas Y traer agua Vale Está un poco Asustado Tranquilízate Eso A medida que va pasando el tiempo Si no peleáis con ningún zombie Se tranquilizará solo Vale Vamos a ver Que no tengamos ningún zombie Por aquí Aquí ni nada Hay que ir No entréis del tirón Porque os pueden encerrar Vale A ver que hay en estos cajones Alambre Linterna Con la linterna Por la noche Se pone todo oscuro Cuando no hay luz Ahora mismo está Esto Aquí si veis aquí Hay luz Pero cuando se vaya la luz Podéis hacer con la linterna Y con unos palos Y todo eso Podéis poner Como una linterna casera No sé Una lámpara Bolsa de semillas Porque si veis aquí Tenemos para Para agricultura Cocina Estas son las habilidades A medida que vayáis matando zombie Iréis subiendo habilidades De nivel Perdón Y podréis subir Perdón Las siguientes habilidades La salud que tenemos Estamos sanos Así Todos días Nueve horas Bueno Pues vamos a seguir buscando Que más tenemos Pintura Podemos luego Pintar la casa La luna No sé para qué sirve Porque es nueva La nueva actualización Aunque fue desde hace tiempo Pero hace tiempo que no juego Y yo ahora mismo Es la primera vez que estoy jugando Y no sé para qué sirve Por eso también hay tantos bugs Vale Bueno Pues ahora mismo aquí no tenemos nada Tenemos cosas para pegar Y todo eso Pero Con esto basta Vamos a ver Que tenemos aquí más sábana Ahora veréis para qué sirve Os lo voy a enseñar Vale Y la lejía Y todo eso La lejía me parece Que era para No me acuerdo Cuando te envenenabas O algo así Te servía para Sí Me parece que servía para Como para curarte Y la más griña De afectar Yo creo que no sirve para nada Pero bueno No es importante Aunque sirva para algo No creo que sea importante Porque lo sabría seguro Vale Sábana Bolsa de luna Mirad Vamos a dejar Toda la Toda la cosa De la mochila En el suelo Que este sería el suelo Por si no lo recordáis Y nos Nos sortiríamos aquí Y sortaríamos Dejar de usar Y sortaríamos La mochila La mochila La soltamos Aquí en el armario Por ejemplo Y cogeríamos No, no Perdón Iríamos aquí Bolsa Poneré la espalda Y cogeríamos todo Y lo meteríamos aquí En la bolsa de luna Porque en la bolsa de luna Podemos meter 18 Podemos meter muchísimas más Porque sería la bolsa más grande Y yo creo que aquí no hay más nada Bueno, no hay nada más Y vale Tampoco hay muchas cosas Esta casa no es que sea la mejor Pero Si que tenemos dos plantas Y podemos No sé Por ejemplo Aquí ponen la comida Arriba ponen las armas Así Aquí no hay nada Bueno, pues chico Esto sería la guía básica De la noces ¿No? El primer día Porque ya se está haciendo de noces Sería el primer día Y solo toca dormir Vale Lo último que os voy a enseñar Sería Nos iríamos por ejemplo A esta ventana Le daríamos clic derecho Colocar sábana Y Una vez colocada Le dais a cerrar cortina Y ya no nos podrían Ni nosotros podríamos ver desde afuera O es Ni nosotros desde dentro Podríamos ver a los zombies que vienen de afuera Ni los zombies nos podrían ver La ponemos aquí también Ah no, es que no tenemos más Vale, las tenemos Las tenemos que tener en el inventario Las pasamos Una Dos Y tres Ya tendríamos tres Colocar sábana Y Cerrar cortina Ya no lo veríamos a esta que iba por ahí Y tampoco nos podrían ver Vale, vamos Lo mejor sería Mira aquí ya hay cortinas puestas Cortinas normales Poder cerrar Ya está mejor Y esta vamos a ponerla Lo mejor sería ponerlas en las de abajo Aunque si las podéis poner en todas Mejor Pero si las ponéis en las de abajo Mejor que es donde van a estar ellos Vale Y colocar sábana La última Y cerrar cortina Vale Pues ya solo quedaría dormir Para pasar la noche Vamos a dormir aquí Aquí me Si, aquí hay una cama ¿Veis? No sé si la verdad Desde afuera pueden ver Estando en el piso de arriba Pero bueno Y dormir Si Bueno, pasaríamos la noche Y esta sería la guía básica De la primera noche Bueno, si os ha gustado Espero que Que eso Que os haya gustado Si queréis más Más vídeos de Project Sunboy O más series Podéis suscribiros Y si os ha gustado Esta guía básica Ya sería de bien Pues Solo tenéis que darle a me gusta Para saber si os ha gustado Y Haré más próximos episodios Que no A lo mejor no serían guías Pero sí Como sobrevivo con este personaje Bueno chicos Espero que Que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós